que Alessandra y yo tengamos una relación que por eso fue que Mozart y ella se dejaron entonces yo quiero aclararle a mi gente que ella y yo no tenemos nada simplemente yo soy su fan y yo la vi a ella y le pedí una foto y ella como una persona humilde aceptó tirarse una foto conmigo así que yo le pido por favor que dejen de estar especulando y DJ Cocotazo deja de estar diciendo cosas que tú no tienes yo quiero aclararle a ella saludos mi gente buenas noches su hermano y su amigo Enrique Veneno en esta nueva edición preteneciente al martes 23 de abril del 2019 gracias por estar aquí, gracias por acompañarme como siempre ustedes saben que ya está un toque de queda de entrada lo digo, etiqueten el programa porque si hay un programa que yo he hecho, un show importante e interesante número uno es este de hoy porque es algo que tiene que ver con hasta los niños tuyos hablan de eso, de lo que quieren hoy vamos a hablar de carro vamos a hablar de motores, de puertas, de sistema eléctrico de power lag, de full injection vamos a hablar de todo lo que refiere a carro pero cosas básicas lo que tú tienes que... miren, hace como 3 o 4 meses atrás yo hice un video para el taller de Hochi donde yo hablaba de como se prepara una gente una mujer cuando va a tener un bebé si es primeriza, aquí le dan training en la escuela en el hospital, de como poner pamper cuando cambiarlo como, como voltear al bebé como bañarlo así mismo se debe de hacer con los vehículos cuando usted piensa tener un vehículo primerizo que usted nunca ha tenido carro cuáles son las cosas que usted tiene que ir aprendiendo las cosas básicas como si fuera un niño que usted va a tener porque puede ser un carro del año y quedarse o dañarlo al otro día por usted no saber hoy tú lo vas a ver todo le tengo una grata sorpresa aquí de alguien que de carro lo sabe todo etiqueten el programa quédense ahí vieron el programa de ayer si el programa de ayer es Scramble Web ustedes sienten que estaba bueno aquí te satre el maldito tigre diciéndome que que lo trapo de satre que cuando que lo voy a recibir miren ustedes saben que estoy vistiendo de secas estilos la gente que me que me visten y y y la fatale sea la que me denuda que hoy como como ven el traje hoy con camisa roja no me gustaba la idea pero él me dijo no está frío y está gris hoy eh ponte ponte una camisa roja como yo no me gobierno ni lo estoy pagando tengo que ponerme secas estilos búsquelo ahí en Instagram el teléfono todos los días lo estoy dando y nunca se lo doy pero lo pueden encontrar en Instagram secas estilos el hombre que me viste pero no que me desnuda seguimos con el programa etiqueten acomódense siéndense que ahora voy a chequear todos los pendecieros que están conectados Enrique Veneno Show así comienza para poder regra que la patla una patla para 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 ¡Vamos a mirarlo así! Era una colcha, el que me quería explicar. Es cargado, hay que subirlo. Y la cabeza se le va a... Ponderé no me haga. Por aquí es Rémi de Mestreo, un hombre, eso nos va a levantar, por favor. ¡Oye! De nosotros nos va a levantar, por favor. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con salas lágrimas, por debajo, para acá, con dos salas en el mercado. ¿Tú crees? Sí. ¡Una para la cintura y una para atrás! Mira que raro, no se potestias. ¡Vamos a ver con salas lágrimas! 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 ¡No, bueno, no hay aquí ahora! ¡No hay allá, ya! me parece que se está ahí tiene labio saludo mi gente de regreso estamos en este su programa Enrique Veneno Show le dije que traía sorpresa a mi izquierda, al lado de mi corazón tengo al fatal de huaca de peña que yo no sé que busca aquí ¿tú sabes de carro? no, reforzando el grupo es el brazo armado de Enrique Veneno ese que hace los trabajos sucios porque él es el que le dice a la mujer mía que yo andaba con él cuando yo manejo en la calle él es el cómplice mío fue esta mañana que llegamos es un hombre bueno ese hombre se convirtió al señor huaca de peña nos acompaña hoy para empezar a hablar de lo que ya he prometido y es una deuda que tengo con ustedes desde la otra cámara la deuda que le dije que hoy vamos a hablar de cosas que debemos saber de lo que son los vehículos por este lado tenemos al saberlo todo que no le huele no quiere que le digan así pero no hay vaga que no sepa de carro todos los chismes de las agencias y de la venta de carro ¿cuál es el carro malo? él no te lo dice en cámara él no te lo dice en cámara pero cuando se apaga la cámara dice no te metes en ese carro ese es el que chatea todos los carros malos ¿saben a quién tengo aquí? Aguaroa Ubiña ¿saben quién es? míralo bien dale, dale la cámara no, mira, esa es tu cámara dale la cámara a la gente ¿lo conocen? el que lo conozca que me escriba ahí ok, lo leo ahora bienvenido gracias por estar aquí Enrique Benenocho una vaina diferente poco poco caché como le dije a la morenita aquí poco cuadre eh es real sin dañar a nadie simplemente trayendo información entretenimiento y diversión ¿qué te trae por aquí por los Estados Unidos de Norteamérica en esta ocasión? ¿qué tú buscas aquí? esto es un cliché lo que voy a arrancar pero es que no puedo comenzar sin darte la gracia estos tigres son decentes si yo no fui ratrero ya ustedes saben que yo soy el mismo Enrique lo que pasa es que cuando me pongo el lado de gente así me veo más ratrero todavía eh de inicio agradecerle a a Oscar la oportunidad lo llamé voy para New York y entonces vamos para el autoche me dijo pero primazo vamos para para mi programa y entonces ahí me conectaron contigo gracias por la oportunidad gracias por estar abierto a que nosotros eh podamos mandar el mensaje también por tú este es el único lugar yo creo que este es el único lugar donde a mí me dan la gracia cuando me hacen un favor él me está haciendo el favor a mí eh una de las gente más emblemática de lo que es eh eh saber de lo que de estas cuestiones de auto de lo seguro de cómo funciona de la gente y del vehículo no de la mecánica de carro escuchen bien él no es un mecánico de carro que te dice cómo arreglar no de la relación de la gente con los carros o sea si usted pregunta qué es lo que él hace él es un maestro de lo que es la relación gente-carro ¿te gustó ahí? sí es presta automotriz Guaca dime no para nosotros un privilegio de tener a Guaroa Viña por aquí yo te lo agradezco en lo más profundo que tú me hayas eh conseguido esta entrevista porque este este ser tigre es muy importante que hay aquí no para eso estamos porque este grupo de México global es una sola familia trabajamos todos para uno y no para todos si somos todas una familia porque yo soy cargo y ninguno de ustedes son cargo yo de los genes pero con peluca o no somos familia eh tú estás aquí haciendo o qué él lo está haciendo por aquí nosotros tuvimos la oportunidad de ser patrocinado por la casa allá en Santo Domingo y vamos para el auto show de New York y ya estamos aquí gracias a Dios entonces vamos a ver qué nuevo traen vamos a llevar las novedades para el país a mostrar lo que tienen porque aquí muchas oportunidades se muestran carros sobre todo en el auto show que nosotros no lo vemos allá pero no lo vemos ni probablemente van a pasar 10, 15 años por poder ver uno porque son carros muy exclusivos sobre todo eso para los muchachos y para los que les gustan los carros exóticos pero por lo general en Estados Unidos es muy regente del mercado automotriz de Dominicana nosotros tenemos un parque vehicular que muchos son comprados usados desde Estados Unidos entonces muchos de los carros que están aquí en algún momento van a pisar ahora que tú dices yo he visto carros en Santo Domingo por ejemplo que dicen que son 2019 y ese carro aquí es 2016 lo que pasa es que a veces él en la casa no los libera espera un tiempo en su mercado local antes de liberar los mercados más pequeños nosotros tenemos condiciones diferentes y a veces yo he estado en lugares por ejemplo nosotros estábamos en China el año pasado y en China en la China andamos con ustedes si fuimos al auto show y estábamos viendo para ponerte un caso que era una conversión que tenía yo con mi socia Diana José la persona que está ahí una HRV de Honda que es la huevo pequeña la compacta la gipeteca chiquita la HRV de Honda la compacta y allá vimos la HRV en la de Dominicana es como del 2015 viene siendo aquí la que está vendiéndose como 2019-2020 entonces pero es que no lo liberan parece que le dicen mira vamos a probar con esto antes de liberarte la otra caja y a veces se compran una cantidad exorbitante de ese vehículo y no pueden hacer el cambio de caja hasta que no sacan esos vehículos porque si te traigo el cambio de caja te mato lo que tengo en inventario entonces ellos tienen que jugar los juegos son esas posiciones son complicadas porque si ellos no vendieron esa cantidad de carros que tenían que vender ahí no pueden traer el modelo nuevo y si los traen entonces ¿qué van a hacer? tienen que tumbarle mucho el precio tienen que dar multiplicaciones claro otra cosa ¿a qué se debe que hay un carro que mantiene un nombre? aquí por ejemplo aquí el que tiene un Sonata un Sonata te da garantía igual o más que un BMW a partir del 2010 uno de las en el 2006 hubo una persona que se llama Peter Trayer que era el CEO de Audi que fue el que pegó los carros Audi el que diseñó el A8 con el que se hizo la película del transportador y él esa persona diseñó el frente del carro o sea a partir de la parrilla frontal de ese A8 se diseñó el carro entonces si tú te fijas ese mismo diseño se duplica en los otros modelos y ese fue como el ADN de Audi a partir de ese bozal ¿qué pasa? esa persona en el 2006 es contratada por el grupo Kia y Hyundai pero en él no entra al juego hasta que en el 2010 él le dice mire yo voy a entrar y voy a ver cuando yo entienda lo que hay aquí entonces yo pongo mis modelos en la calle él comienza a diseñar y le dice mira mis modelos son estos pero para yo lanzar un modelo de esto tú tienes que garantizarle a la gente que estos problemas mecánicos que tú tienes en los carros tú me los vas a mejorar entonces ellos del 2006 al 2010 mejoraron mucho el que tiene una Tucson 2008 salió buenísima sin embargo el que compró una Santa Fe del 2005 o 2003 o 2002 dio mucho problema esa guagua y vino con un motor que no hay quien lo aguante que es el 2.4 ni habla del diésel que había en República Dominicana pero ¿qué pasa? en el 2010 sale la Tucson nueva fíjate el cambio radical en diseño que hay y si tú ves el frente de esa Tucson te vas a dar cuenta que la parrilla tiene argen de él entonces ¿qué pasa? pero él le dice tú no solamente me vas a un mejor carro y vamos a poner estos diseños nuevos todos a partir del 2010 todos salieron fíjate que el cambio radical de Key Hyundai fue en el 2010 él le dice tú tienes que extenderme la garantía como prueba y muestra de que tú no me vas a variar la calidad y le aumentaron a 10 años de garantía ahora en 10 él tenía que garantizar esa parte en Dominicana fíjate los cambios de mercado como va en Dominicana el Sonata ahora mismo es un vehículo que desafortunadamente el vehículo ha sido buenísimo y hay una versión de gas que se llama en el caso de los Sonatas tradicionales el N20 y está el I20 y han salido muy buenos a mí me alegra que estén porque han modernizado el parque vehicular sin embargo ¿qué pasa? esos vehículos desde Corea vienen con gas solo con gas están oyendo porque es que un Sonata aquí en Nueva York el que tiene un Sonata tiene un super carro y en Santo Domingo le hacen bullying al Sonata oigan porque en Santo Domingo dejaron de importar el Sonata porque tú lo compras tú compras un 2019 y tú vamos a poner un 2017 y lo compraste en el 2017 y te costó Sonata te costó 37 mil a 38 mil dólares eso cuesta en Santo Domingo es el precio entonces tú compras un 15 la misma caja 2016 la misma caja pero en gas y tú lo compras en equivalente a menos de 20 mil dólares 19 mil dólares a la mitad de cimiento pero con gas entonces ¿qué pasa? la gente dijo yo puedo acceder a un carro de buen tamaño muy cómodo con un apartado tecnológico o sea los gadgets en el interior a la vanguardia moderno el carro le puedo poner todos los juguetes que quiero yo no doy ni un millón de pesos en el caso de los dominicanos entonces han cualquierizado el carro porque entonces los N20 que llegaron allá tú compras un N20 en 200 mil pero no es por malo no es porque es porque el transporte de taxi los Uber han tenido que emigrar y soltar un carro para ponerte un ejemplo un Corolla del 96 costaba hasta hace 3 años costaba 200 4 mil dólares para hablar para que aquí se entienda 4 mil dólares y tú te compras es un Corolla el 96 señor 97 es que le quita la parrillita de atrás el Corolla ese fue el Corolla entonces y tú te compras un carro de estos 2012 en 6 mil tú no vas del salto generacional tú lo vas a dar menos kilómetros en ciudadano lo que él está diciendo es que es el precio lo único que ha queroseado el vehículo no es la calidad lógicamente y hay una canción la gallarda tiene una canción con eso que se llama el Sonata tú no lo oído te la voy amando ahorita te va la risa suena durísimo síguelo director y buena que suena la canción el viernes estaba en de extremo con la canción el Sonata haciéndole bullying al pobre Sonata allá hacen un relato que dicen que si los aliens van a invadir la tierra si se convirtieran en Sonata ya ganan porque hay demasiada gente otra cosa también en carro tú tienes alguna pregunta cuando tú quieres interrumpir con cuestión de carro se dice que el carro más fabricado más vendido de todos los tiempos es el cepillo Volkswagen ok ¿será eso verdad que cepillo Volkswagen hay carro que más unidades se han vendido en la historia? no, no lo es el cepillo oscila entre la cuarta y la quinta posición ajá sí sí porque el cepillo se dejó de fabricar hace mucho si el cepillo hubiera continuado la fabricación luego del porque lo que hay ahora son Beatles no son cepillos si continuara después del 98 que fue creo que la última camada que se hizo que eran cepillos de inyección con motores de inyección hubieran continuado la fabricación tal vez tuviera una mejor posición pero el cepillo la está perdiendo la día a día la va perdiendo más porque van saliendo la primera posición ocupada por Toyota Corolla luego pudiéramos hablar de que está la Ford F-150 o la Ford Modelo F porque incluyen todas las F fue la primera camioneta del mundo luego estaríamos hablando del Volkswagen Golf GTI el Golf ha sido uno de los carros más vendidos en Europa principalmente en Europa y todo lo que es América o sea porque en Suramérica imagínate que lo fabrican entonces eso ¿cuál fue la razón por la que se dejó de fabricar que ya el 2019 es el último de los cepillos Volkswagen llamado Bocho para los mexicanos que me siguen es que el carro ya había cumplido entonces tú no puedes mantener ese mismo chasis con los niveles de inseguridad que que te daba o sea porque ese carro no es seguro tú has estado en CNN ¿no verdad? en CNN mira yo escuché en una de esas estaciones televisivas que decían que el Volkswagen el cepillo el de Buggy lo habían dejado de de fabricar porque solamente el 17% de mujeres son las que compran carros el 17% es la que compra carros y es un carro que luce demasiado femenino demasiado de mujeres entonces lo dije yo que maneja uno ah pero estamos hablando del Beetle ese cepillo bueno yo lo separo en mi mente entre cepillo que era el metálico de Fenders que tú lo compras el 17% y el Beetle el Beetle no no lo que pasa es que uno lo ve el que no sabe de vehículo como este porque tú lo sabes igual que yo por eso con el hombre lo vemos como una evolución pero que sigue siendo el mismo vehículo además el carro no fue tan bueno entonces tú tú tienes un feedback si el carro fuera bien bueno porque esto es un tema con esto la gente me me crucifica pero no todo saliera muy bueno tú entras comienzas a ver los feedback porque yo tuve a punto de comprar uno el año pasado tú te vas a montar un cepillo si es un Beetle el 2014 pero cuando veo el feedback del carro no me gustó no se ha quedado ni 10 veces el? el 2012 que motor tú tienes? el que trae el que trae adentro es que hay muchos motores el que trae adentro uno que aprende uno tiene el que trae el que trae el que trae al director aquí le preguntan que qué motor tiene el carro y dice el que trae adentro el que trae de Fabri porque si el 2.5 sale bueno pero hay otros motores con tu bien que están complicados otra pregunta que yo tengo con cuestiones de vehículos porque yo sé que esos son el tipo de preguntas me imagino que son el tipo de preguntas que la gente quisiera hacer que es lo que ha pasado que las gispetas le han comido lo dulce a los carros porque eso es así pero es una tendencia mundial ¿a qué tú crees que se debe? o que tú mejoras el espacio tienden a ser más cómodos y tú tienes un conducir menos cuidado o sea tú puedes conducir más de cuidado con un SUV porque tú tienes una altura entonces si tú pisaste lo que pisaste no hay problema si te llevaste un contén tú lo más que puedes hacer es marcar una goma pero no doble el aro pero con los carros tú tienes que tener un conducir muy cuidado me pasa en mi casa yo tengo un carro y tengo mi esposa tiene una SUV y me preguntan los muchachos tú tienes un mes o sea tú compraste el carro que tú querías y tú andas un mes con la guagua de tu mujer y yo ando más rápido o sea yo no ando pensando en que si hay un hoyo yo no ando pensando en que hay un badén en que hay un charco de agua yo paso entonces esa parte de esa preocupación que se va quitando además del espacio y que las de SUV las gispetas ahora son gispetas para ciudad o sea se han creado gispetas para ciudad y gispetas todoterreno de aventura y hay gispetas que tienen el desempeño de un carro entonces tú dices lo que yo quería en el carro yo lo tengo más alto ando más seguro porque son más seguras en muchos casos que es lo que déjeme algo a mí si él pudiera lo que pasa es que este hombre tiene una agenda llena pero dos horas no van a dar las dos horas que vamos aquí no me entienden una hora mira tú vas a que espera me desespera saber esto yo me voy a poner un cipio ahora cuando yo termine esta pregunta que es lo que ha pasado que para no decir comiéndole lo dulce le están dando duro la gispeta americana a la Range Rover y a la GL porque mira esta gispeta americana si es la Ford oye gente con cuartos eso es lo que está comprando ok vamos por dale Ford en un momento determinado perteneció o tuvo tuvo una situación económica difícil en la cual tuvo una incidencia o sea el grupo Range Rover ellos tuvieron a Range Rover ya yo se fue donde vamos entonces cuando tú llegas y ves la nueva Explorer y tú le ves el guardador delantero junto con la luz tú te vas a dar cuenta que es la misma Range Rover y cuando salió el Explorer tú le quitabas el emblema y le ponías el emblema de Ranch que también es ovalado y tú jurabas ellos tomaron el modelo tuvieron una separación ya que pasa ese chasis donde montaron la Explorer ese chasis es de Taurus o sea tú tienes un Taurus más alto pero el Taurus ha salido buenísimo la Explorer ha salido buenísima entonces lo problema que ha tenido el Explorer por ejemplo en el caso de República Dominicana es que al tener tanto plástico en la parte de abajo se chocaba mucho se rompía mucho y que la iluminación no era buena porque era para países iluminados y desarrollados pero ahora ya le mejoraron la iluminación entonces fíjate que no se han salido de esa caja ellos le hacen facelift pero se quedan en la caja ¿por qué? porque ha sido un boom entonces tú tienes un carro que te sale más económico estoy aprendiendo estoy aprendiendo yo no sabía nada de esto yo no sabía nada de eso el carro sale buenísimo buenísimo familiar tiene buen tamaño buen precio buen diseño no bajan tanto como los vehículos americanos que tienden a ponerse a chele ese vehículo no baja tanto pero por qué por toda la característica que te estoy diciendo la característica que mantiene mal precio en un carro ¿tú sabes cuál es? que salgan buenos porque eso se riega hasta ETA sabe de eso que no sabe de eso sí es porque la recomendación no es el equipamiento olvídate del equipamiento olvídate del fabricante diga que tiene micro way ¿qué importa? pero ¿por qué me dobló tumba tanto el precio? cómprate un Mercedes y un BMW a ver cuál del mismo año que te costaron lo mismo y ponlo en venta a ver cuál te va a costar más el Mercedes-Benz te va a costar más porque el BMW tiene más record entonces ¿qué pasa? esa SUV tú tienes un vehículo que no da problema la mecánica es sencilla porque la mecánica no es complicada tú puedes compartir piezas con varios vehículos de Ford ahí mismo tiene buen tamaño y cuando tú dices el equipamiento que tiene pero yo lo puedo comparar con cualquier vehículo europeo entonces pero tú tienes algo Ranch y las Rover hacen vehículos que el todoterreno es real y Ford no esa no entonces ¿qué pasa? si tú de verdad vas a usarlo eso para un monte para un campo tú no vas a comprar una Ford tú vas a comprar una camioneta Ford pero tú no vas a comprar una Explorer la Explorer es una hípeta de ciudad porque es delantera mira yo yo vi que Obama que fue el que el que le dio el que hizo por la automotriz americana lo que es hoy eso ya en política le metió mil millones les regaló regalado no fue en préstamo para que no se fueran a bancarrota cuando él recibió el poder del otro Bush que es un país que está en recesión y él contrató hizo un acuerdo con Inglaterra de que los técnicos los rudos iban a venir solamente era para supervisar el ensamblaje pero tú me dices que prácticamente Range Rover es lo mismo pero con Ford con Ford no se dio Ford fue el único que no entró entró General Motors entonces Ford porque Ford Ford tenía dos productos buenos el Mustang es un buen producto con un producto para puristas pero la que lo mantuvo con vida fuerte fue el F-150 porque es que esa es una camioneta entonces el F-150 permitió a ellos las líneas de ensamblaje se mantuvieron y no importaba lo que estuviera pasando en otra casa ellos mantuvieron Ford fue la única que no para el dominicano los vehículos japoneses es todo para el dominicano es de clase media y baja japoneses cuando te digo los vehículos japoneses Honda, Toyota Santo Domingo la 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 ok aquí no tiene el mismo aquí no tiene el mismo valor diría yo moral la 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 en Estados Unidos la la americana todavía aquí tiene más fuerza aquí aquí tiene más fuerza porque Santo Domingo una la la pero aquí no sí pero es que también cuando salió la 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 pruebas y tuvo situaciones con la cama entonces la cama tendía cuando hacían pruebas de resistencia por alta vibración la la única que mantenía la cama firme era la F-150 chévere o menos ram la mantenía muy bien americana pero la la ellos lo mejoraron ellos lo resolvieron pero esos son golpes que cuando te lo muestran en un video te tumbas ventas millonarias o sea hacer una prueba como es y soltarlo seguro fue mira tengo este video lo suelto y conociendo los japoneses te dicen a ti suéltalo porque eso nosotros lo vamos a mejorar y eso es la realidad porque el japonés es muy de honor si fuera otra acepta su error mira mi hermano si fuera la mujer mía para Japón un ratito no entrenaje ella gana en todas aunque tú le presentes la evidencia no como que mejor tú estabas allí en mi casa no yo estaba allá oye ni con los videos esa es la razón para Japón para Japón para que venga a cambiar los japoneses son gente dice este muchacho de honor que acepten su derrota Wacar ahora una preguntita saben los dominicanos comprar vehículos o el dominicano compra por moda o por que otro le diga o saben tienen el dominicano la certeza de lo que quiere comprar sabes eso yo puedo decirte que nosotros vivimos en un país que hay dos cosas que se saben mucho béisbol y carro o sea tú no puedes hablar ajá el dominicano tú lo cataloga como que sabe de carro mira yo te voy a decir yo voy a saber la barbería y ya se están hablando y yo quisiera como esconderme barbería barber shop aquí barber shop eso es bullying si eso es bullying entonces a veces están hablando de carro y yo me quedo callado yo digo mira ahorita veníamos caminando veníamos no y a veces a veces lo que están diciendo pero pero ya entonces el barbero que me conoce dice mira pero aquí tenemos de juez de juez entonces yo veo no no él está bien porque son conversaciones que se atienden hay gente que me han dicho eso y entonces yo le digo ok mira no me llames cuando tu amigo esté emborracho ustedes estén bebiendo en discusiones en discusiones y me han llamado ya dos veces voy a terminar enemigo tuyo porque tú me vas a poner en una situación difícil voy a poner que te maten porque pues saltó un tipo una vez que las baterías son eternas y le dan mantenimiento entonces yo le dije ok entonces tú tienes que tener cuántos años tú tienes y ahí el tipo se quilló y le dije tú tienes que tener mínimo 25 años con tu sola con tu batería no nosotros teníamos una fábrica de batería y yo mi hermano cuántos años tiene la batería de tu carro sé sincero entonces las baterías son por ciclo por ponerte un ejemplo tú compras la batería por ciclo ¿qué es un ciclo? el proceso en el que se carga y se descarga una batería generalmente eso pasa cuando tú prendes y apagas el carro entonces la gente le dice cuando tú vas a comprar una batería tú dices yo quiero una batería de 6.000 ciclos ok 6.000 ciclos ¿cuánto tiempo me va a durar? tú lo puedes calcular tú dices yo prendo el carro y lo prendo y lo apago en la mañana cuando llego al trabajo a una lo prendo y lo apago cuando salgo del trabajo a comer lo prendo y lo apago cuando vuelvo al trabajo y así tú vas a calcular entonces tú calculas es un día y tú lo multiplicas hasta que te dé 6.000 entonces cuando te dio 6.000 yo te lo recuerdo aquí esa batería te lo recuerdo yo aquí esa batería tú puedes estar seguro que si fue un año y 8 meses un año y 9 meses tú ves como comienza a gastarse esa fecha eso es yo decía esto es una batería que más dura un año y medio yo no sabía esa vaina uno tú la compras por ciclo aquí la suerte que el mercado de aquí te da toda la información allá hermano llega batería oye como es oye como es te dicen USA pero el tipo la trae de donde él sabe que él la trae la tienen un warehouse en Miami la entran para guardarla para volver a sacar entonces el último ticket que te enseñan eso viene de Miami pero yo sabe donde la traje entonces pero no te dan información no te dan detalles tú le preguntas ¿cuántas cicletas baterías están en Belén con la Patore? entonces te digo de estas cosas eso me pasa muy a diario tengo conversaciones pero allá el dominicano tiende además el círculo en el que yo estoy yo no te puedo decir porque es que mis círculos tienen cierto conocimiento uno lee un poquito y estudia un poquito pero allá saben un poquito de carro a ti te busca mucha gente cuando van a comprar un vehículo eso es a mitad de tuya te busca mucha gente ellos saben que si no lo hacen es gaga que le cae tú 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 das el servicio pago de asesoría para ir a comprar un vehículo si yo tengo que ir a ver un vehículo yo tengo por ejemplo está NS Auto Asesoría que es parte de nosotros que si tú andas buscando este fue el Mustang tú dices yo quiero un Mustang yo te digo ok ya te voy a poner en contacto con Neuli Neuli va por ejemplo para ponerte un caso y él va y va contigo yo no tengo ese tiempo allá gracias papá Dios estamos bien ocupados pero Neuli es como mis ojos yo he comprado carro por Neuli o sea yo le digo Neuli yo necesito comprar tal carro y dice guaro encontré uno que está sano en tal sitio está en tanto yo no negocio mucho el precio porque ese está sano y yo quiero el carro allá entonces si me llaman mucho yo por teléfono les resuelvo mucho pero para y he ido a ver muchos y las agencias no te han querido comprar la cédula la agencia la agencia tienen que saben que cuando yo voy por ejemplo a un concesionario siempre obtengo un mejor precio yo digo no te han querido comprar la cédula no no ellos te apoyan entonces te apoyan tú le buscan la vuelta pero lo que están lo que no todavía no cuadramos mucho son algunos vendedores de dealer entonces cuando yo voy ellos no saben si saludarme alegrarse porque si yo voy contratado si tú me dices a mí guaro yo necesito que vayamos a ver dos carros y yo me monto contigo en tu carro y vamos y vemos dos carros yo voy a verlo yo me he montado de sitio y antes que la persona se desmonte del carro vámonos vámonos pero el carro no lo hemos prendido vámonos que si ese lado está así yo no quiero ver el carro entonces ven acá que tú haces el papel del abogado en ese sentido tú llegas y si el cliente que te está pagando el servicio de ustedes para que te acompañe para que tú le evalúes el carro le des si o no te ves saludando el dealer no tiene que ver yo le digo si el carro no está sano yo le digo ¿qué hacemos? tú me buscas uno que esté sano porque yo a veces le he dicho así para que el dealer sienta yo le digo tú sabes que ese no se puede ir porque ese carro sé sincero ese carro está mal y entonces le dice es verdad pero es que ese fue que nos lo trajeron ese de un primo lo recibimos entonces yo le dice tú me puedes conseguir uno mira yo ando buscando un carro con esas especificaciones consígueme uno entonces él lo que hace que trate yo me fui de ahí él me lo consigue o no él está tranquilo porque yo le fui sincero yo le digo ese no yo he levantado bonetes de carro que son no es que son ahogados no ellos fueron submarinos como por una semana un día pasa acá tú no encuentras con peces adentro entonces entonces tú le dices y el tipo te dice no que esto no es un favor y tú dices ok pisa el freno y te prende una luz de adelante o sea tú dices viejo el sistema eléctrico no sirve este carro tiene problemas un reguero de bombillito en el tablero entonces allá sucede que muchos de los vehículos se trabajan aquí ya se está evitando que se importen vehículos que sean salvamentos pero se truquean muchos carros todavía para llegar allá pero eso no se usa en lo que se hacía antes que un carro en un accidente en una colección cortado en dos y después lo ensamblaban y lo vendían allá hermano pero hace un mebillo eso y lo grande es que mira lo grande es que tú o sea no lo grande es que yo lo veo el carro y no soy capaz de decir ese carro está soldado yo también que lo hace la única forma que tengo que hacer es tener removedor de pintura y comenzar a pasarle el carro o sea lo vamos a levantar para ver la soldadura para ver dónde fue entonces Guarova es un experto automotriz él no va a tirar su credibilidad si es como digo de abogado él va a defender a quien le está pagando bueno el tema de los colores de los carros según esta vía que yo he leído hay carros que tienden a tener más accidentes que otros eso es correcto mira con los colores suceden dos cosas hay dos temas de que cuáles son los colores más caros de carros que son supuestamente más caros si se me dicen que los m de huevo rojo son más caros que los y el otro es que sí cuál tiene más accidentes los accidentes según lo que se pudo analizar es que por por lo claro los vehículos claro tienden a chocar menos porque son más visibles los vehículos oscuros el rojo el negro tienden a chocar más porque pero esa es solamente esa razón no es que claro los carros siguen siendo iguales y depende también del país porque hay países que hay poca iluminación en las carreteras sobre todo en países exacto yo he estado en Europa y a las 3 de la mano madrugada es como ir fuera a las 2 del mediodía no y todo iluminado yo te voy a decir algo nosotros vinimos nosotros vinimos manejando de una vez de la Florida para New York y hay tramos que son bien oscuros o sea es que eso se da la única carretera que yo he visto iluminada entera que yo parecía fue en China yo decía aquí parece que sobraron unos bombillos y lo cogieron para rellenar porque esto es increíble el avión entero yo volando dentro de China y veía la callecita entera o sea ¿cuáles son las cosas que hacen diferente a un BMW 3 con el M3 Power? ¿cuál es la diferencia? ¿qué es lo que le ponen diferente? la M o el M-Power ¿verdad? que son las siglas que utiliza BMW M de Match y se puso porque Match era el avión con el que se rompió el récord del sonido entonces ellos utilizan ese M como una muestra de que ese es su vehículo especial y son es la gama especial de BMW son carros especiales no es un carro el trato que tú le das a un M no es un trato que tú le puedes dar le debes dar al BMW normal tú no te puedes cuidar con su lubricante tú tienes un motor muy caro tú tienes un sinnúmero de cosas la diferencia es no solamente el apartado del interior todos los materiales cambian orientados a un vehículo de deportivo o sea son vehículos deportivos el M es deportividad motores más grandes ajustes de suspensiones aro freno más grande frenos más grandes la gente cree que el mismo freno uno caliper grandísimo uno disco hermoso eso se ve precioso en los carros gomas más robustas suspensión adaptativa o sea tú cambias es otro carro tú lo que estás comprando es el chassis o sea ese modelo me gusta pero cuando tú compraste un M un M package tú estás comprando eso pero súper especial ¿qué le resta a un taxista que se ponga a ponerle un aro de lujo a un Honda Accord para tasear para correr el día entero ¿y qué le afecta? ¿cómo le afecta? que le ponen aro de lujo más grande con la goma más bajita y hasta hacia que van mira con el tema de la durabilidad de la goma mientras le tendrán los mantenimientos al tren y eso no hay inconveniente ahora ¿dónde están los inconvenientes? al ser un neumático más ancho tú tienes más rango de toparte con irregularidades en el camino si te topas con más irregularidades tu suspensión se mantiene golpeando más tu recorrido de la suspensión es menor porque el neumático es más grande entonces tú tiendes a golpear más se dañan las suspensiones más rápido como la goma es más grande y tu recorrido es corto las gomas todo lo que lo engomado como son los bushing todo eso sufre mucho más o sea tu dirección sufre más y el vehículo consume más combustible porque tú tienes que hacer tú tienes que a las neumáticos más grandes montate en ese mismo carro y ponle goma más chiquita bien chiquita y arranca y arranca en Guayana si lo que pasa es que aquí hay un chorro de muchachitos que son los que están en Kino de York que son los que están no que son los que están taseando ahora porque taseo ahora es de chamaquito de jevito y tú lo ves huqueando los carros para tasear y le cambian la goma le ponen goma que yo creo que no son alejadas yo te voy a decir dos cosas con relación a eso si ese es su único carro y eso es lo que ellos quieren hacer bueno sean felices ahora es un gasto interesantísimo o sea elevado porque tú estás comprando los neumáticos que son mucho más caros que los normales tú tienes un aro que puede sufrir un golpe con mucha más facilidad y reparar esos aro es más complicado un aro de hierro tú le das un martillazo y resolviste tu tema mientras tanto hasta que tú lo puedas llevar pero un aro de magnesio un aro de aluminio un aro de otro tipo de materiales es más complicado entonces si ellos lo quieren hacer eso es un problema de ello ahora de que hay más gastos relacionados con ese gusto de ver de nada más ver el carro cuando lo tienes frente a un espejo porque tú no lo ves de otra forma estás fuera del carro o lo ves pasando frente a uno que tal es las únicas dos formas de disfrutar el carro porque después no se siente Guaroa tú sabes que el negocio de las gomas usadas mueve millones de pesos en la República Dominicana pero nuestras autoridades están controlando eso porque muchos se han accidentado por ese tema de las gomas usadas que no quieren goma usada ahora ya que lleven no porque se siguen metiendo allá sí sí porque dicen que van a prohibir eso y escuché yo mientras tanto accidente y accidente ¿qué pasa con eso? mientras tanto me toca responder tu pregunta no, no sin comprometer entonces mira yo te pudiera decir que salió una regulación nueva hace como unas dos semanas para los neumáticos sobre todo los neumáticos de vehículos pesados me tocó visitar una recauchutadora una recauchutadora es una empresa que se encarga de ponerle el caucho de nuevo a los neumáticos de vehículos pesados entonces el vehículo la goma se lleva se evalúa el neumático si está en condiciones si no ha perdido metales porque a veces hay fibras metálicas si están todas sus fibras bien y entonces se le coloca una banda de rodamiento y luego se lleva un horno pesurizado y un sinnúmero de cosas y el neumático sale que si tú no sabes de goma tú lo compras como nuevo pero eso con vehículos pesados con los vehículos livianos de la cosa que están pasando es que nosotros hemos importado neumáticos cuando a ustedes aquí le dicen ya que es cuando el neumático o sea todas las gomas tienen un tocón una marca que es ahí donde el neumático ya está pero que he visto allá en alguna zona que sabemos Villajuana que como que la liman le hacen unas limas y eso queda nuevo cortado le llaman le dan amorol ellos le dibujan la huella de nuevo ellos le dibujan esa huella y lo que pasa es que el neumático es más grueso entre más afuera está más externo es más grueso pero cuando tú te vas adentrando el neumático es más blando entonces el problema que pasa con eso es que tú puedes romper el neumático con una facilidad increíble allá se importan o cuando ya están da la goma aquí o sea cuando de aquí la quitan ya porque aquí una cosa que pasa o sea que si este es el chequeo que te toca pero ese neumático tiene 2.5 milímetros y a los 1.8 hay que cambiarlo te dicen ¿cuánto tiempo tú tienes con ese neumático? no yo tengo un año ah pues se cambia tú tienes que quitarlo porque ya en lo que te toque el próximo ya tú no vas a tener goma entonces te llevan para Dominicana un neumático con 2.5 milímetros que lo normal es que anden entre 8 entre 8 milímetros y 1.8 después de 1.8 es una es una vejiga entonces eso es lo que pasa si no es cuando tienen eso así están importando la goma cuando ya la fecha de vencimiento está lejísima que la fecha de vencimiento te la mandan con más de 7 años 8 años yo fui donde un gomero una noche yo tenía una goma amanecieron de cacara digo bueno a comprar goma gomas nuevas yo tenía gomas nuevas y a los 2 años se le fueron los pedazos no voy a entrar en detalle con la goma ah pero amanecí pinchado voy donde un gomero que está por la esquina y digo bueno yo tengo que montar goma pero yo me iba de viaje al otro día cuando yo regreso monto la goma porque no tengo el tiempo pero voy a resolver con la goma monto voy a montar y cuando voy a el tipo me dice él me está dando clase de goma me dice esta está nueva y yo miro la goma y dice oh esta es del 2009 eso fue viejo yo estoy hablando eso fue cuando eso fue hace como un año y medio eso es del 2009 y está nueva y está nueva y dice mira oye esa goma yo te doy yo de garantía te doy fácil te doy 6 meses le digo ok muy bien continúe ¿cuáles son las otras gomas? yo le digo a la gente que compra goma a usar porque hay que a veces hay que comprar goma a usar porque tú no puedes yo tenía el gomero otra esquina mi hermano el carro tenía que dejarlo con la goma inflar ante una urgencia tenía que dejarlo con la goma inflar en ese momento es que tú sepas que esas gomas son usadas porque la gente monta ya gomas nuevas y creen que son que son nuevas o sea compren goma a usar le montan goma a usar están midiendo están midiendo también la presión pero cuando pase a la inspección técnico vehicular porque va a haber una inspección técnico vehicular pronto en República Dominicana entonces ya eso se va a corregir porque van a hacer mediciones de todo el carro y eso va a cambiar yo voy a comprar un Wrangler de cuatro puertas en Santo Domingo la pregunta estoy comprando un buen vehículo que yo quiero durar por lo menos diez años con él si los vehículos europeos tienden a tener materiales un Wrangler ah un Jeep Wrangler ah ok perdón hay Rubicon si tú estás comprando un super vehículo ya saben todos los cueros ya se está viendo el programa es del hombre que hace tambora un super vehículo entonces estoy comprando me dicen que tiene poco espacio y de atrás como que es poco espacio me dicen para qué tú lo estás comprando el vehículo es para mi para mi uso mira que lo que pasa lo que pasa es que como yo voy a durar un rato no me gusta estar cambiando mucho los vehículos además porque es un poco costoso estar cambiando los vehículos y yo sé que ese vehículo te dura mucho tiempo de moda a qué tiempo se deriva otra pregunta a qué tiempo está la compañía cambiando los vehículos mira de mi camino al aeropuerto cuando veníamos para acá el amigo con el que andaba tenía un Jeep Wrangler y estamos hablando precisamente del cambio de caja en ese vehículo particular duró 11 años entonces qué pasa que eso te garantiza durante mucho tiempo que tu vehículo se va a ver moderno además de que tú compras la caja anterior y le pones todos los accesorios del nuevo y se ve como nuevo no todo el mundo el que sabe de Jeep esto es un TJ olvídate de eso ellos van a saber cuál es porque ellos saben pero pero el que no sabe el común dice pues ese Jeep está nuevo porque además de esto el Jeep no hay que estarlo brillando todos los días porque Jeep es Jeep yo conocí un tipo que le ha metido a un Wrangler en dinero para comprarse cinco o más porque tú te obsesionas con el vehículo lo que pasa es que el Wrangler es como un Lego es un vehículo que tú lo compras para personalizar nadie o sea primero no hay dos personalizados que se vean iguales no hay dos y segundo es que es difícil que tú dures mucho con un Jeep Wrangler que tú no le pongas uno aro o sale una parrillita o la cejita de la luz unos dibujitos con un Jeep los juegos son caros o sea porque es que el Jeep te da estatus porque no tú un juego de aro de un Jeep no son los juegos de aro de un muchachito de $100,000 pesos por eso tú no le compras algo ni la goma le compras el aro y ni hable de goma que cuando tú tienes que comprar una goma off-road para un Jeep los remolques no viejo estamos de miles pero en Dominicana es de miles de dólares uno de mis grandes amigos se llama Pablo Azalín de 4x4 Dominicano un hermano mío y su tienda se modifica 4x4 y él para que tú tengas una idea tú estás en el Jeep y cuánto le estás metiéndose allí vamos como por $400,000 en español vamos por $8,000 que es para Dominicana entre gomper aro, goma y suspensiones es un viaje guardia y tú ves que te le meten fácil $12,000 $13,000 al Jeep en Dominicana para tú no sacarle los cuartos cuando lo vende porque al final que tú lo estás comprando estás comprando un Jeep pero fue tu satisfacción vehículo vehículo que sepa tú fácil de trabajar de mecánica según dicen los mecánicos según tu experiencia en esto de los carros vehículo cómodo de trabajar vehículo difícil o sea cuando digo cómodo es porque encontrarle el problema que tiene se hace fácil cuando no es con computadora porque tú sabes que todo no te lo va a decir la computadora hay cosas que van en conexión una cosa con otra que escapa la computadora ¿qué vehículo? por ejemplo el dominicano domina bien la mecánica de qué vehículo mira te pudiera decir lógicamente los japoneses japoneses de gama los japoneses se están complicando poco a poco no es que se están complicando es que esa es la tendencia ¿verdad? pero entre más básico es el vehículo mucho mejor por ejemplo el jeep es un vehículo muy básico porque el jeep tú tienes que resolver en cualquier lugar del mundo tú tienes que preparar un carro que tú le puedas meter la mano por donde sea y jeep es uno de ellos pero los vehículos europeos tienden a complicarse mucho para terminar ¿por qué la carregato la misubishi carregato que fue el vehículo número uno como por cinco a seis años consecutivos ya la jeepeta número uno vehículo más vendido que no había en la tienda y desde que llegaba uno se vendía también era tan desacreditada mira carregato heredó una una reputación por las anteriores concho ya me están haciendo señas no podemos seguir otra hora dice este fatal que no tuvo mucho problema mecánico hace un año el que fue el CEO de Mitsubishi levantó la mano y dijo nosotros le bajamos la calidad a los productos nosotros para poder mantener Mitsubishi vivo y ahora está sufriendo una condena pesada además de que Renault Nissan le compraron como el 30% de las acciones de Mitsubishi te estoy hablando así rápido para que entiendas esto la calidad del vehículo fue mala o sea no podemos que una gente la sepa bregar y que le sepa meter la mano en el carro eso también se entiende pero la calidad fue mala por eso yo te dije eso sin pasiones ahora la versión nueva está mortal y no da problema pero esa fue muy mala la anterior incluso tú te dabas cuenta que te daba problema con la turbina y con los inyectores y eran 80 mil y 100 mil pesos en el 2005 eso era un 10 de acuerdo mira a la gente que viven diciendo a la gente que vive diciendo que los hombres lo que hablan es de mujeres yo te voy a mandar el screenshot de rating de este programa para que ustedes vean que los hombres hablamos más de carros que de naigas que de cuero yo voy a traer en este programa voy a invitar una chapeadora para entrevistarla y voy a traer una de esas que bailan a dos pesos voy a traer esas dos mujeres voy a sentar una en cada lado no me inviten a mí no me inviten y le aseguro y le aseguro que los hombres van a estar pidiendo más una segunda parte de este programa una pregunta corta al final de mi parte si un empresario que está mirando este programa como lo hay millones viendo este programa te quiere contratar porque él quiere adquirir una flotilla de vehículos ¿qué tiene que hacer? ¿cómo se comunica con ti? yo soy un lambón de lo tuyo yo soy un lambón de ti hombre a través de el teléfono nuestro 809 míralo ahí ese número que está ahí es el teléfono 809-309-1575 809-309-1575 y en instagram y las redes sociales nuestras arroba guaroa uvinas arroba guaroa uvinas ya saben cualquier persona que necesite asesoría para un carro pregunta lo que sea inclusive para acompañarte a comprar tu carro primero tú vayas le consultas a él y él discute contigo por qué sí por qué no la decisión al fin de cabo es tuya y lo contrata y va con él hacen su cita y él te lleva a defender los intereses tuyos porque no me digas que es como para migración usted va a pedir una gente oye no te busque un mecánico que hace papel de migración búscate un abogado de migración usted va a comprar un carro oye tú no sabes cuánto tú te ahorres busco una gente que te asesore y más si el carro es usado muchísimas gracias te agradezco en lo más profundo ojalá que te vaya bonito oye el programa que más me ha gustado a mí de todos los programas que yo he hecho y mira que me recuerdo del programa con 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 Rumeci y Marillo me recuerdo cuando traje a a Mustang me recuerdo cuando vino el candidato presidencial como que se llama el señor Abinader el programa que me ha gustado es este porque si hay dos temas que a mí me gusta hablar de cuero y hablar de de carro y de los cueros de la tambora yo antes de la tambora muchísimas gracias de verdad en serio te lo agradezco lo más profundo de verdad yo soy un lambón tuyo de ahora en adelante si yo nunca lo había visto el programa de él de verdad fue que me dijo Enrique te tengo el show tuyo del año y este hombre me habló de lo que a mí me gusta que me hablaron de carro y es de verdad porque es que uno necesita oye tú tienes carro yo tengo carro y hay cosas que yo no sé de los carros por ejemplo yo pensaba que el cepillo era el carro que más se vendía en el mundo dice que no que el carro que más se ha vendido de todos los tiempos es Corolla que más unidades se han vendido en el mundo eso lo aprendí aquí aprendí aquí también porque que el Hyundai y el Sonata no es un carro malo es el precio y al dominicano no a la gente le gusta los caros aunque sean malos sale barato no es malo pero los que no sean porque es barato se lo dije muchísimas gracias ustedes saben que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través de Visión Global TV Tuning Radio como Supra FM NY Google Play Apple Store también pueden ver el programa en Youtube en Instagram en Twitter en toda la vaina de lo que es las redes sociales estamos nosotros de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche y en mi página madre en mi santa madre enmascarada de plata que se llama Enrique Veneno en Facebook yo te lo dije a ti que eso de que está hablando eso de este tigre que se crió en Gasco para Gasco es que consigue visa la dos coño un lambón gente de este nos vemos mañana a las 9 muchísimas gracias me quité me quité dame veneno que quiero morir dame veneno pa 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 boom boom una pecha en la mano vende seguimos celebrando mira como suena mira como suena un millón de sensaciones que valen la pena quiero sentirlo otra vez de la cabeza los pies tenemos el tres al derecho y al revés pepsicola pa 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 tenemos el tres al derecho y al revés el sabor el sabor el sabor que te mueve pa 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 pepsicola querrás probarlo todo cuando visites there should always be cake nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa hecha con los ingredientes de más alta calidad y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx para cada dulce ocasión recuerda there should always be cake podría tomar cualquier jugo o tomar del valle 100% jugo de naranja e iniciar una cadena de bienestar porque mientras disfruto este del valle apoyo a agricultores mexicanos que realizan prácticas sustentables benefician al ecosistema y producen naranjas jugosas que vuelven a ti en un delicioso del valle 100% jugo Alan ¿me devuelves la guacamaya por favor? ¡Lanja! Del valle sabe bien y lo hace bien Sebastián está aprendiendo sus tablas de multiplicar 3 por 2 6 ¡Bravo! Cuando Sebastián fue diagnosticado con un tumor cerebral sus padres recurrieron a Sanjute Children's Research Hospital nosotros hemos cambiado como el mundo trata los tumores cerebrales y ninguna familia jamás paga por nada tengo las respuestas y Sanjute la tiene para los niños con cáncer dona hoy llamándole 1-800-278-5833 buenhospitalsanjudas.org Dame veneno que quiero morir dame veneno Bayo y Sanjute el valle un mille 2-800-278-5833 un mille 3-800-278-5833 en un mille 6 360-8833 total 6-800-883